La gente ya está muy caro, más que ya no nos alcanza, no creo que se compro nada a los niños, ya la gente ya se va midiendo, es una fecha a mi casa. Tenemos la inflación más alta, según datos del Inegi, en agosto de este año se registró la cifra más alta en 23 años con 14.06%, desde 1999 cuando se llegó a 14.75%. Los negocios dedicados a la venta de abarrotes y demás productos han resentido esto en sus ventas. No tienen mucho que acabar de subir, tienen una semana, pues por lo mismo ya, pues la gente acá viene ya con 20, 30, pues ya no le alcanza. Vamos para un referente, una de las abritas y hasta hay nada más, ahora que si vienen con sus dos o tres hijos ya no le alcanza. Los alimentos procesados reportaron un incremento en su precio de casi 13% en el octavo mes del año, respecto al mismo periodo del año anterior. Comercientes temen con el constante aumento de estos alimentos, ya que son los que más se consumen en la población. Dicen que ya viene otra lista, en cuestión de abarrotes, el azúcar, los alimentos, o sea ya sube de 50 pesos, ya por bulbo. Y este, pero ahora sí que ya no se vende tan fuerte, ya se vende de menos, pero ya no se vende nada, o sea ya no se vende nada. Me acuerdo, pero ahorita está en 80 pesos, 84 pesos, depende del tamaño. ¿De huevo? Y el aceite, pues sí, el año pasado estaba como en esos 30 pesos el litro, ahorita está en 50 y tantos. Además, la población acusa que debido a estos aumentos se han tenido que modificar la dieta diaria, ya que hay productos que subieron mucho de precio. Argumentan también que esto afecta principalmente la alimentación de personas de la tercera edad y niñez. No, pues nos afecta a todos, a todos, y más a los ancianos que a los niños, porque no se me hace justo, que son productos básicos, pero se estén elevando de un precio así tan, de no costearlo. Y eso afecta a la, uno mucho a la economía, pero sobre todo a la alimentación y el crecimiento de los niños, y sobre todo a los ancianos que necesitan más alimentos que usen. Hace un año yo gastaba como 500 pesos, hoy se yo gastaba 100 mil, a lo doble. Comerciantes piden comprensión de parte de la sociedad, debido a que los aumentos constantes de los artículos que se consumen diariamente no son por ellos. Las empresas que lo suben, nosotros donde subimos, lo que se llama hacer rico, uno o dos de los productos, pues no. Así como nosotros, que ustedes lo compran caro, así también nosotros lo compran caro, lo costamos caro. Y así, obviamente le tenemos que dar un precio para que nos resulte a pagar renta, pagar luz, para pagar el impuesto, poner su vuelta. Para ver esta Chiapas, erichando mi.